Son ocho las ediciones que ya lleva el concurso de carteles contra la violencia de género. Cada año el número de participantes aumenta, lo que supone un gran halago para la Casa de la Dona. El miércoles 22 de noviembre se llevó a cabo la entrega de premios de este año 2017. La ganadora de esta edición ha sido Inmaculada Martínez Martí, con su obra titulada Un futuro mejor es posible. Pues este cartel, este año, siempre me surge el reto de que voy a presentar al siguiente año del concurso. Y este año lo que tenía claro es que quería dar un mensaje positivo, que la campaña fuera con un mensaje positivo, que se viera que se puede salir de ese trago tan amargo que es estar inmerso en la violencia de género. Y el cartel representa un lado oscuro, que es el lado que representa las manchas, y un lado bonito, que es el lado que estamos esperando conseguir, que es el lado de la felicidad de poder salir de ese bache. Para su creación se ha encantado por combinar dos técnicas. Bueno, pues es una técnica, es digital, está hecho con un programa digital que se llama Illustrator, y bueno, también está hecho un poquito a mano, combina las dos cosas. No es la primera vez que Inmaculada Martínez se presenta al concurso, ni tampoco es la primera vez que obtiene el primer premio, ya que años atrás ya le fue concedido por otro de sus carteles, así como también logró una mención honorífica en otra de las ediciones. Este año la mención honorífica ha sido otorgada a Vicente Calanche Herrera. Tomé en consideración varias características para realizar el cartel, entre eso minorizar lo que es la parte de la violencia, dándole muy poca importancia a eso, y dándole más importancia a lo que es en realidad el tema de lo que es lo positivo dentro de la mujer. Viendo desde este punto de vista traté de enfocarme más que todo en la realización de la obra, basándome en el lema que le coloqué en dicho cartel. Vicente Calanche es artista plástico y diseñador gráfico, por lo que ha querido mostrar de alguna manera estos elementos artísticos en su obra. Y bueno, traté de plasmar en el cartel mucho lo que es la parte de conocimiento a nivel artístico, pero tomando en cuenta más que todo en consideración lo que es la parte de la mujer en dicho cartel. Entre el numeroso público presente se encontraban participantes y ganadores de otros años. Tras la entrega de premios, se daba paso a la inauguración de la exposición de carteles ganadores de todas las ediciones hasta la actual. Agnés Talaya, técnico de la mujer, se encargó de hacer un repaso de todas las ideas que en cada uno de ellos sus autores habían intentado transmitir. El acto lo inauguraba la Concejala de la Mujer y Políticas de Igualdad y lo cerraba Pepe Luján, segunda teniente alcalde en representación del alcalde Carlos Fernández Bielsa. Para concluir, Agnés Talaya ha comunicado que el sábado 25 de noviembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Dona se ha citado a todas aquellas personas que quieran acudir a la manifestación que tendrá lugar en Valencia contra la violencia de género. Sonido deigrafo 12 agencies 1 Le iten Multi 3 Gracias.